Más de alguna vez nos hemos tenido que cambiar de casa donde vivimos por X o Y razones y no solamente va el esposo, los hijos, la abuelita, la tía, sino las mascotas. ¿Qué sucede cuando nuestras mascotas tienen un cambio de casa, el cambio de ambiente, o sea, sus olores, etcétera? Pero no soy yo el experto, sino nuestro invitado, el doctor Kevin Cuellar, que vamos a platicar un poco cómo preparar a las mascotas para un cambio de casa. Exacto. Buenos días en primer lugar, buenos días a todos los televidentes. Y sí es un tema bastante común y frecuentemente los amigos, los clientes siempre nos preguntan qué hacer cuando van a trasladarse de casa. En primer lugar, quizá como todo, hay que tomar en cuenta que la mascota es un miembro más de la familia. No hay que dejarlo por último. Es decir, si nos vamos a trasladar, obviamente contratamos a alguien para la mudanza. No lo vamos a meter con toda la mudanza. Exacto. No lo vayamos a meter con toda la mudanza, en primer lugar. Segundo, que se vaya con nosotros. Pero quizá si fuese posible, llevarlo como de paseo antes de llevar toda la mueblería, todos los muebles al lugar donde nos vamos a trasladar. Llévalo como paseo para que reconozca el olor del lugar, que aunque la semana siguiente se va a hacer el traslado, pero si se puede, con mucha más razón, hay que llevarlo. La otra, quizá es el otro punto importante es que en perros es más fácil controlar el hecho que se vaya a escapar. Que eso es bien común. Constantemente llegan las personas y me dicen... Cuando se cambian de casa. Cuando se cambian de casa. No reconoce, están asustados. Exacto, entonces él piensa... Exacto, eso es. Es un susto. Entonces ellos se van, nomás miran la pequeña oportunidad de escaparse y se escapan de casa. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Le voy a poner el caso así, en particular en mi casa, al salir a la calle, no es una residencia cerrada, es decir, que es una calle principal, bien transitada. Entonces tenemos la disciplina, porque es una disciplina que hay que tomar, que hay que tener el portón cerrado si se abre la puerta principal. Tener ese cuidado, porque los perritos pueden hacer que se escapan, ¿verdad? Y más aún cuando nos estamos trasladando, es nuevo en la casa. El otro punto que hay que tomar en cuenta son los gatos. Igual, generalmente, se recomienda tenerlos en un kennel o si es posible, comúnmente la gente dice, hágale una pechera o un armés. Y se puede para los gatos. Se puede para los gatos, simplemente se le deja bastante espacio para que él logre caminar en el patio, simplemente que no vaya a trepar, por así decir, el techo y se vaya a escapar. Para eso se hace. Y que él reconozca, oh, si vamos a salir de casa, dejarlo dentro de la casa con su arenita, su comida suficiente para que no se vaya a desesperar. Ahora bien, el otro punto que hay que tomar en cuenta es la parte de psiquis o parte psicológica que va a recibir el cambio, va a recibir ese animal. Es decir, ¿qué se puede deprimir? ¿En serio? ¿Eso va a ser naturalmente normal? Que se vaya a deprimir porque el cambio del ambiente va a impedir que falta de apetito, por ende también no toman agua, pero puede ser normal unas 24 horas a 48 horas que el animal va a estar un poco deprimido. Si acaso aumenta el tiempo de que el animal pasa mucho deprimido, pasan tres días ya, cuatro días, hay que consultar ya al médico porque probablemente se esté gestando una infección o un problema viral, que muchas veces es el estrés. Es decir, acuérdense que nosotros estamos inmersos en un cúmulo de bacterias, virus, entonces probablemente el animal tenga sus defensas perfectamente, pero el estrés de ese cambio baja las defensas y le abre la oportunidad que cualquier enfermedad lo vaya a atacar. Entonces hay que tener ese cuidado también. Doctor, ¿qué hacer cuando tenemos recién una mascota, es decir, uno o dos meses, y nos vamos a cambiar de casa? Hay un periodo de adaptación de este perrito, de este gatito, o de esta mascota que tengamos. ¿No es muy prematuro cambiar? ¿Ese cambio es más fácil para él, es más difícil? ¿Cómo poder hacerlo? Bien, ¿cómo poder? ¿Usted se refiere a cómo poder reducir el tiempo? Porque ya se ve acostumbrado a quien no, en un mes y medio ya se adaptó. Sí, la verdad que el trauma siempre se va a sufrir, es un trauma psicológico que va a sufrir el animal, y ese cambio que va a hacer, sí se puede suprimir el tiempo de adaptación, es decir, que no vaya a pasar mucho tiempo adaptándose, lo podemos suprimir siempre y cuando nosotros le colaboremos, es decir, de nada nos sirve cambiarnos de casa y siempre salimos a trabajar, la rutina la mantenemos. Tal vez estar un poquito más con el animal. Eso es todo, pasar más tiempo con el animal para que el cambio del ambiente no lo sienta tanto porque está en constante viendo al amo o a los niños, digamos, si hay niños en la casa, entonces él no va a sentir mucho ese cambio. Es increíble cómo los dueños de las mascotas podemos también ingerir en el estrés del perro. O sea, si te das cuenta, imagínate, los que nos hemos cambiado varias veces de casa, llevamos las cajas, el estrés de estar ordenando, de estar limpiando, y el pobre perro está de último, o sea, el primero son los niños, ¿verdad? Sí, y me imagino que absorbe todo ese estrés de ese momento de cambio para los humanos. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso particular, cuando yo hice un traslado hace un par de años, a la perrita lo que hice fue llevarla, digamos, al consultorio, que no hubiera ese estrés, como tú dices, de las cajas, que llega gente desconocida a cargar, a mover cama, a mover mueble, a llevarlo a otro ambiente. Si está acostumbrado a salir al paseo, digamos, donde la casa de nuestros padres, a otra casa, llevarlo ahí, para que él sienta cómodo, que se quede ahí, mientras estamos haciendo el traslado. Doctor, una última pregunta, ¿qué hacer cuando el cambio, por ejemplo, es de una casa grande a un apartamento? El espacio va a ser mucho más reducido para el perrito, o de repente nos cambiamos de un gran jardín que teníamos a un jardín un poco más pequeño, o de repente al cuarto del servicio. Va a afectar al perrito porque él ya se ha acostumbrado a un espacio mucho más grande. Eso definitivamente, es difícil decir que vamos a ampliar el patio, ¿verdad? Entonces, la única forma que podemos hacer es cambiar la rutina del animal. Es decir, si nosotros estamos atenidos, que lo sacamos de paseo dos veces por semana, sacarlo unas cuatro veces, para que él no sienta ese encierro. Sí, ¿verdad? Que él se distraiga un poco. Es la única alternativa. Aunque lo ideal fuese que pensáramos en función, no solo nuestra, sino también en función de la mascota que tenemos. Por ejemplo, si nosotros pensamos, digamos, tenemos tres, cuatro miembros en la familia, adoptamos un perrito, puede ser grande, pero ¿qué tal si tenemos la idea de cambiarnos a un apartamento? No tenemos la idea de acrecentar la familia, entonces va a ser un estrés. Pero además, porque le reducimos su espacio. Así que, bueno, a tomar en cuenta todos esos detalles, si usted está próximo a cambiarse de domicilio, pues es importante darle la tranquilidad también a su mascota, ya sea agato, ya sea perico, ya sea perro. Incluso los peces. Los peces están acostumbrados a una especie de estar viendo un área de la casa. Entonces, también ellos sufren. Sí, se puede. Ok, gracias al doctor Kevin Weyer, quien es veterinario. Encantado. Han sido las redes también ahí para cualquier consulta adicional. Bueno, nos vamos de inmediato con Gina Vanessa Salazar. Gracias. Gracias. Gracias.